Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo Noti Express de Doc Sports, suscríbete al canal si no lo has hecho y regálanos un clic en el botón me gusta de este video. Palmeiras se consagró campeón de la recopa sudamericana tras imponerse ante Atlético Paranaense, el Verdao, contó con la presencia del colombiano Eduardo Tuesta en los minutos finales, quien brindó una asistencia para el 2-0 definitivo. Esta semana, el diario Bill de Alemania publicó una entrevista con Ilkay Il Gundogan, el mediocampista del Manchester City, contó que Jerry Mines es uno de los defensas más difíciles que ha enfrentado. Le gusta usar las manos en un duelo, te rasguño o te pellizca en la espalda cuando el árbitro no está mirando. Lo he visto hacerlo una o dos veces, no lo hace de una manera sucia, incluso te sonríe en la cara de una manera amistosa, lo que lo hace simpático y divertido, declaró el exjugador del Borussia Dortmund. Aún no nos sigues en nuestro Twitch, estamos esperando que te unas a la comunidad para que veas de lunes a viernes los programas cargados con información, invitados, premios y mucha diversión. Te esperamos por allá. Entrando al fútbol colombiano, a la América de Cali llegará otro jugador procedente de Europa. Se trata del lateral izquierdo colombiano Brian Vera, de 23 años, quien pertenece al Leche y jugará a préstamo en el conjunto Escarlata hasta el mes de noviembre. Gran fichaje del equipo de Juan Carlos Osorio. Malas noticias para Teófilo Gutiérrez y el Deportivo Cali El referente azucarero fue sancionado con dos fechas y una multa de 2 millones de pesos por incitación a la violencia en la reciente final de la Superliga ante Tolima. El comisario de campo reportó que Teó, finalizado el partido, se retiró mostrando a los asistentes las estrellas que tenían la camiseta del Deportivo Cali. Ante esta sanción, Teó se perderá el clásico Vallecaucano ante la América este fin de semana. Por el lado del Junior de Barranquilla, la pregunta del millón es qué tan bien recuperado se encuentra Fernando Uribe de su reciente lesión. En el entrenamiento de este miércoles, el jugador cogió luego de una entrada limpia, pero fuerte, del defensor Alfonso Cimarra. Si bien Juan Cruz Real dijo que ya está listo y no lo usó el partido pasado para guardarlo para el clásico ante Unión Magdalena, da la impresión de que Uribe no está con la confianza al máximo en su tobillo. ¿Lo arriesgarías a que juegue este sábado? Deja tu respuesta en los comentarios. Con esto finalizamos el video de hoy. Si te gustó el programa, deja tu me gusta y un comentario opinando sobre alguna noticia. Además, suscríbete y activa las notificaciones si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video.